lo montamos en el banco de prueba y vemos que está goteando con respecto a eso nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta y es que por lo general esos son tipos de fallas de los inyectores que no suelen ser reparadas que no tienen reparación fíjense que acá tenemos el orificio las puntas los micro orificios acá tenemos cuatro orificios acá tenemos el asentamiento donde va a ir en el múltiple de admisión y acá va a ir al riel de inyectores entonces se está dando un problema donde este inyector está goteando está saliendo gotas de gasolina sin ser el activado simplemente con la presión que hay en el riel ya se está provocando o produciendo un goteo algo importante ahí si nosotros vemos el esquema y vemos con respecto a la composición del inyector pueden pasar dos cosas la primera que puede pasar es que este vástago esté desgastado y el sello también acá internamente del inyector esté desgastado si esté asentando si la aguja del inyector si esté asentando sobre esta parte de la tobera ¿verdad? sobre esta base del inyector que debería estar totalmente sellada ¿si? y si está desgastado esto internamente no hay forma de reparar el inyector es decir yo no puedo abrir este inyector y repararlo no hay forma este inyector tiene que ser reemplazado y esa puede ser una de las razones por la que esté goteando ¿no? esa y si esa es la razón obviamente no hay forma de corregirlo sino solamente cambiar el inyector ahora lo segundo que puede pasar o que pudo haber pasado es que este microfiltro se dañó ¿verdad? o no tenemos filtro se rompió o dejó pasar se dejó pasar mucha mugre al interior del inyector entonces esa mugre que hizo fue pasando por estos conductos amarillos que nosotros vemos acá que es el combustible y esa mugre se fue situando cerca de donde se asienta o el asiento de esa aguja del inyector de esa punta sellante entonces como esa mugre está acá en esta punta no permite que la aguja o la punta del sello de la aguja termine de asentar correctamente y produce filtraciones ¿correcto? entonces en ese caso ¿qué podemos hacer? llevarlo banco de pruebas ¿verdad? quitamos este microfiltro no vamos a tener microfiltro hay que cambiarlo pero antes de cambiarlo quitamos el anterior metemos el inyector a un ciclo de mantenimiento en el banco de pruebas y dejamos que trabaje que limpie internamente todo este conducto con barzor ¿verdad? en el trabajo él debería poder quitar toda esta mugre que puede estar en el interior del inyector y entonces ahí luego que hacemos eso si colocamos nuevo microfiltro hacemos prueba de estanqueidad que es para ver si él está si sigue goteando y si el problema era suciedad que no dejaba sentar la punta del inyector obviamente ya debería poder sellar y debería desaparecer el goteo del inyector eso tenerlo en cuenta ahí ¿no?